¿Qué rollo? Buenos días. Oye, pues ya vengo llegando aquí a lo que viene siendo el Milwaukee Fire Department, departamento de bomberos. Me dijo que me dirigiera a la parte de atrás, que estaban entrenando con unos cadetes. Vamos a hablar ahorita con Carlos, que es el bombero, que siempre está con nosotros ahí en la grande 104.7. Y no sé ni dónde ando, ¿eh? Oh, ya lo vi. Wow. Ok, ya vamos caminando ahí a lo que es la torre. ¿Quieren ver la torre? No sé si se puede voltear la cámara. Claro que no. Ok, en este momento ya estamos poniéndonos ahora, así que el traje, pues hay que quedar en los tenis, ¿no? Para ponernos este traje. Tu uniforme entra con todo y todo, ¿no? Me imagino. Sí. ¿En cuánto tiempo se supone que me debo poner este traje? Como 30 segundos. O sea, que ya voy mal. Sí. No, pero es la primera vez que lo hace, entonces uno entrena para hacerlo rápido. ¿Y si no me queda, Carlos? Yo, 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 el buque, ¿sabes que tú me dijiste? Oye, por eso no hay que pegarle uno como que al que está muy delgado, ¿no? Porque vale más uno. O será que mi cartera está muy gorda, que tengo mucho billete en ella, o que? Yo creo que es eso. Ahí está. ¿Cómo me voy viendo ya? Entonces los... Carlos, aquí vamos entrando a lo que viene siendo la torre, donde... Aquí prenden ustedes fuego, ¿ah? Por ellos. Sí. Ahora tienen... Vas a ver, las luces están apagadas porque van a empezar a correr una clase y todo un fuego está en oscuridad. Entonces no se ve nada. Pero si miras un poco, no sé si se vas a poder ver con tu teléfono, donde tengo la luz, son... Ahí ya pueden ver los diferentes cuartos. Tenemos diferentes cuartos, los llenamos de paja, y luego comenzamos la paja en fuego. Y entonces eso es lo que crea el fuego adentro del edificio. Y suben y bajan, ¿no? Para los demás. Ya, esa parte de... ¿Son cuántos pisos son? Cinco. Son cinco pisos, y cada piso es un departamento de cuentas. Imagínate, correr siete, diez, doce veces, desde el primer piso hasta el quinto piso con sesenta libras de peso encima. No, sí es mucho. Corren hasta el quinto piso, bajan por afuera, entran, bajan por afuera, entran doce, quince veces. Oye, entonces no es nada... No es nada padre, ¿no? Digo, para ustedes como bomberos, cuando alguien se causa un incendio simplemente por falta de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Imagínate, como lo que platicábamos este jueves, de los smoke detectors, de los detectores de humo. Sí. ¿Cuántos incendios al año hay por... ¿Por qué no le dieron mantenimiento a esos detectores de humo? Muchos. La mayoría de los incendios que nosotros tenemos en Milwaukee, bueno, la mayoría pueden ser prevenidos, pero muchos terminan en fatalidades porque los detectores de humo no estaban trabajando apropiadamente. Entonces, sí, eso es... En la mayor parte de los incendios que tenemos en la ciudad, la mayoría de ellos o no tenían detectores de humo o no estaban trabajando apropiadamente, lamentablemente. Y, lamentablemente, el resultado es que en muchas ocasiones hay fatalidades como resultado del fuego porque no supieron que hubo un fuego, eran en el medio de la noche, estaban durmiendo, y como hablamos en la estación, el humo hace que las personas caigan en un sueño más profundo y no se despiertan. Así que... ¿Cuáles son las víctimas? Dependiendo, diferentes sitios, puede ser en ese cuarto, puede ser detrás de este panel, puede ser... Todos estos son ventanas. Entonces, ellos tienen que aprender cómo encontrar las ventanas, cómo abrirlas para hacer ventilación. Esto también lo usamos para prender fuego. Aquí ponemos la paja y lo comenzamos en fuego para que cree humo. Así que tenemos... Entonces, ya con el humo, ya no ves nada, ¿no? No, no. Imagínate, con la oscuridad y con el humo, pues casi no se ve nada. Bueno, de hecho, no se ve nada. ¡Wow! Sí. Esto es donde ellos se sienten bastante cómodos, que lo van a dar al pedazo, y luego lo que tienen que hacer es como si fueran a jugar gol. Tienen que darle completo hasta atrás, un movimiento completo. Y lo siguen hasta que rompan el palo completo, y luego ponen otro. ¿Normalmente cuánto se tarda un bombero en quebrar esa parte del techo en el momento del combate o del incendio? Dependiendo. Depende. Son tres bomberos en el techo. Y usualmente se pueden tardar entre cinco a siete minutos con la hacha. Con la sierra, pues es mucho más fácil, mucho más rápido. ¿Y la sierra es que como una motosierra o qué? Sí, una motosierra, pero a veces no prenden. Entonces tenemos que usar las hachas. ¿Esa ya es la segunda opción? Esa es la segunda opción, sí. Ok. ¿Y todo este moch? ¿Qué le hacen? Ahí se va quedando. Esto es de toda la madera que se han cortado a través de tantos años y años y años de entrenar personas aquí. Wow. ¿Ellos se están preparando ahorita para qué? Para limpiar el piso. Oh, andan limpiando. Ah, órale. Porque van ahora para la clase, pero tienen que dejar esto limpio como lo encontraron. Oh, ok. Eduquense, cabrón. Necesito para tres bomberos. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte donde van los bomberos, sí. Wow. Y ya te cuentas que aquí van. Oye, está grande. Aquí cabe uno parado, ¿verdad? Sí, sí. Porque muchas veces estamos allá adentro vistiéndonos mientras estamos yendo de camino a algo. Oh, en el camino a veces se van vistiendo. Sí. Wow. Y en el momento que van, van en chingas. En el momento que van en camino. ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué hay gritadero entre ustedes? Estamos escuchando las radios para saber qué es lo que está pasando en el incendio. Estamos escuchando instrucciones de nuestro jefe que está sentado allá. El patrón va sentado al pasajero, el copiloto. De ver qué es lo que él quiere que hagamos en el incendio o qué es lo que le están diciendo por la computadora. Y nosotros estamos vistiéndonos y diciendo que yo voy a tomar, yo voy a ser el primero que entra o yo te voy a seguir a ti, dependiendo de qué lado está el fuego. Si el fuego está en este lado, entonces tú entrarías primero con la manguera. Si está en aquel lado y yo estoy en aquel lado, entonces yo entro primero y la otra persona lo asiste. Oh, wow. Ahí está Mikey, haciendo de bombero, de conductor. Ahora la prendió. Vámonos. Ay, yo se quemó la casa, güey. Ay, pero no puedes conducir con la puerta abierta. Ay, yo se quemó la casa. Ahora, sí. Es grande por dentro, eh. Sí, es bastante grande. Mira, así le... Te voy a parar un momento para enseñarte cómo prender las luces, ¿ok? OK. 500 galones de agua, inicialmente podemos apagar bastante fuego con esos 500 galones de agua hasta que otra unidad venga y se conecte a esta para suplirnos agua de un hidrante. Entonces, aquí, además del agua, entonces tenemos cantidad y cantidad de mangueras. Que podemos usar. Todo esto está lleno de mangueras. Que lo podemos usar para... ¿Qué tanto miden esas mangueras? 50 pies cada sección. 50 pies cada sección, wow. Y tenemos aproximadamente... Bueno, acá tenemos 10 secciones. Aquí tenemos 15, aquí tenemos 15 y acá tenemos 15. A 50 pies cada sección, imagínate. Bastante, bastante pies de manguera que tenemos. Uy, tantas mangueras, tantas escaleras que tienen. Aquí es donde estrenamos con las escaleras para hacer operaciones como si fuera un techo. Ellos tienen que entrenar cómo subir las escaleras hasta allá arriba. Oh, wow. Sí. ¿Y si se suben rápido? Sí, bastante rápido. ¿Cuántos pies de altura tiene ahí? Ese está como a 35, 40 pies. ¿35, 40 pies? Wow. Oye, sí está caliente este pinche traje, eh. Sí. Imagínate eso que no hay fuego. Oye, ¿y si es cierto? Eso es todo lo que serían las películas que cuando suena la alarma se jalan por un tubo como los strippers y toda esa onda, ¿no? Sí, definitivo. Hay algunas estaciones que todavía tienen el tubo. ¿En serio? Sí. Y nos encanta usarlo. Es la forma más rápida, más eficiente de bajarte de los dormitorios. Oye, si el traje está caliente. Ahora imagínate, en fuego está mucho más. No, sí, está mucho caliente. ¿Es una sauna? Sí, definitivamente. Hay que estar bien hidratado. Hay que tomar mucha agua porque si no, definitivamente uno puede deshidratarse con este uniforme puesto. ¡Ay, güey! Sí, entonces aquí está lo que llamamos el engine. Tenemos dos unidades, está el engine y está el truck. Este es el engine. Este tiene 500 galones de agua en la parte de atrás. 500 galones de agua. ¿Dónde está el tanque? ¿Se ve el tanque? Sí, está igual que muchas mangueras que usamos para inicialmente comenzar a pegar el clube. Cuando no hay agua disponible. Ok. Estos son también los límites y los instructores. Hola. Estoy mostrando aquí. Oye, pues ya traigo el uniforme puesto. Ya vamos en camino para lo que viene siendo el camión de los bomberos. Vamos a ver qué nos espera. Oye, Carlos, ¿qué es todo lo que traes ahorita puesto en este uniforme? Bueno, ok. Bienvenidos a la academia. Aquí es donde entregamos nosotros a los muchachos que quieren competirse en bomberos. Lo que tenemos es todo lo que tenemos que ponernos cada vez que hay un incendio. Si nosotros no tuviéramos esto puesto, entonces vamos a estar en el mismo problema que cualquier persona que esté usando ropa regular. Lo que tenemos es la chaqueta. La chaqueta tiene tres niveles. Tiene tres capas. Una capa que nos protege contra el fuego. No es contra fuego, pero es retardante. O sea, se puede quemar, pero se tarda más tiempo en comenzar en fuego. Tenemos una barrera de vapor y tenemos una barrera de calor. Entonces eso nos protege para que nos sientamos en un fuego, en un edificio que está quemándose, que no nos vayamos a quemar o que el vapor no nos vaya a quemar. Tenemos los pantalones también. Estos pantalones son de la misma materia que estos. ¿Cuánto pesa el uniforme que traes? Todo, todo. Con el tanque, el hacha, la correa, todo. Es aproximadamente 60, 65 libras. ¿60, 65 libras? Sí. ¿Y aquí está el que me voy a poner yo? Aquí está tu chaqueta, aquí está tus pantalones, tus botas y tu casco. Vamos a ponernos los puertos. ¿Lo negro que está ahí es porque lo prenden ustedes en fuego y se meten ellos? Sí, ese es el fuego saliendo de ese cuarto que tantas veces que lo hemos hecho, hasta deja esa mancha negra en el ladrillo. Y si te das vueltas alrededor del edificio, vas a ver que en diferentes ventanas, en diferentes pisos, vas a ver esa misma mancha negra. ¡Wow! De los juegos que hacemos. ¿Cuántos bomberos hay aquí en este momento? Bomberos, bomberos, habemos aquí afuera en el entrenamiento. Ajá. Habemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y todos estos son entrenadores? Estos son cadetes. Son cadetes. Están entrenando para ser bomberos, pero no son bomberos todavía. Ah, ok. ¿Y de ellos cadetes cuántos hay? Ahora mismo creo que hay como 70. Oye, ¿y por qué le pegan al hacha ahí, al log ese? Esto es como si tuvieran que abrir un techo. Ah, ok. Y el techo no trabaja, entonces necesitamos la hacha. Ok, ok. Y ya cuando el techo de la casa está en fuego, ¿es muy difícil que rolo con la hacha o no? Cuando está en fuego, sí, no solamente es difícil, porque el fuego que está saliendo es peligroso, porque se puede abrir con la sangre. Y ya cuando el techo se puede abrir con la sangre, entonces no se puede abrir con la sangre, porque si te das cuenta, no están parados en una escadera. Y ya cuando el techo se puede caer, que ellos no se caigan adentro de la sangre, o sea, no se puede abrir con la sangre. Pero usualmente si hay un techo que comienza, no se puede abrir con la sangre. Allá está Carlos, díralo. Ahí está. Ahora sí, primero una leída de Cartilla, ¿no? Ahí va el compa Carlos Velázquez a hacer una carrera con los bomberos. Ya van entrando, muchos ya van de salida. Ahí va Velázquez, vámonos. Vamos a ver cuánto dura, ¿ok? Me imagino que Carlos ahí va en el segundo piso ya. Aún no sale. Míralo. Míralo. Al tercer piso Velázquez, ahí va para el segundo. Viene bajando el bombero Carlos Velázquez y dice... Bueno, man. Oye, neta que este traje sí está bien caliente, güey. Ya terminaron todos. Se tardaron yo creo que menos de cinco minutos en correr los tres pisos y ahí van de nuevo. Esa es la corrida número dos. Oye, menos de cuatro minutos se aventaron todo, ¿no? Sí. Y van lento. Oye, te subiste hasta el tercer piso y bajaste en dos minutos, ¿no? Menos. Comencé a grabar al minuto catorce. Usualmente tiene que ser mucho más rápido que eso. ¡Oh, no! Dale, 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 vámonos. Ahí va. Vamos a contar. Estamos al segundo cuarenta y tres. Ahorita le vamos a decir en qué número. ¿Cuánto se tardó en bajar? ¡Ah! Pasaron hasta el cuarto piso ahora. Oye, neta que el traje sí está bien caliente y pues sí está como que bien grosor. Es muy grueso, ¿eh? Mmm. Vamos a ver. Carlos aún no sale por el cuarto piso. Lleva exactamente 33 segundos. Vamos a ver. Oye, ¿a cuántos de ustedes... Ya salió Velázquez, ya está arriba. Oye, ¿cuántos de ustedes les ha llamado la atención la carrera de bomberos? Yo creo que todo es una carrera, ¿no? Porque también pues están ellos ayudando a salvar muchas, muchas vidas. O prevenir, ¿no? De que se pierdan vidas. Y la neta que yo admiro mucho siempre el labor de cada servicio. Que nosotros tal vez no veamos en su totalidad de que, oye, neta, pues qué chingón, ¿no? Que tengamos bomberos. Sí, qué padre que tengamos bomberos. Pero ¿de qué manera estamos agradeciendo? Bueno, entonces yo quise hacer este video para sentir lo que siente un bombero al andar con todo el equipo. Ahorita voy a poner una foto de cómo me veo con todo el equipo. ¡Carlos! ¡Oye! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues ya llegó el momento en el que ya me tengo que quitar este traje. Está muy, muy, muy caliente. Este casco no sé cuánto pesa, pero se siente muy padre, ¿no? A través de todo el equipo, pero sí está pesado y está muy, muy caliente, ¿eh? Así que, el momento en el que yo siempre soñé, dije, oye, algún momento si yo tengo así como que mi lavadero aquí, mi six-pack y toda la onda. Puedo ser bombero y como saben las películas, ¿no? De que así como que... Ay, bueno, no... Digo, no es tan fácil, ¿no? Como que así como tipo stripper, pero... Esto sí le puedes dar bonito arriba, ¿eh? Le puedes dar, ah, regálame un like, ya que no es nada fácil para los bomberos. Y mi respeto, ¿eh? Para los bomberos que se la tiran de strippers y van y hacen este tipo de shows, ¿no? Porque la verdad sí es muy pesado, muy caliente. Y vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias para toda la gente que estuvo apoyándonos en este video. Ya, ah... Oye, como que regreso. ¿Cuántas horas duras tú, Carlos, con este traje puesto? Eh... Usualmente, dependiendo de qué incendio tengamos o algo, a veces dos, tres horas. Oye, me dijeron que este traje se tenía que poner en menos de 30 segundos. Sí. Y yo duré, yo creo que como... ¿Cuánto duré, Carlos, de ponérmelo? Yo digo como... Como unos tres minutos. Como unos tres minutos. O sea, que la casa se nos hubiera quemado, ¿no? Sí. Pero esa era la primera vez que lo trataste también. Oye, Carlos. Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan rápido para este traje? El fuego usualmente se duplica en tamaño cada 30 segundos. Ok. Entonces, tenemos que ser muy ligeros cuando nos estamos preparando. porque lo más rápido que nos preparemos y que estamos listos para batallar el fuego, lo más rápido que podemos apagarlo o ayudar a las personas que están adentro atrapadas antes de que se... Porque además también el humo lo duerme a ellos, ¿no? Sí, el humo es... De hecho, la mayor parte de las fatalidades por causa de fuego no es por el fuego, sino por el humo. Las personas inhalan el humo y mueren por inhalación de humo más que por quemaduras. Carlos, antes de terminar este video, quiero darte las gracias a ti y a todos los bomberos que han salvado tantas vidas, ¿no? Que han salvado muchas vidas y a todos ustedes que han hecho un cambio, ¿no? En mucha gente porque muchos niños, y ahora ya en la primaria, en la secundaria, ya sueñan con ser bomberos. Sí. Ya sueñan con salvar tantas vidas, ya sueñan con cambiar el mundo de muchas personas que probablemente, pues bueno, algún... No sé, alguien que venga de un rancho donde... O un incendio donde los bomberos no fueron mierda porque estaban muy retirados. Perdieron a un abuelo, perdieron a un tío, a una tía. Pero para ellos que están en la ciudad es algo ya muy, muy diferente y es algo muy, muy, muy como un tranquilizante para ellos saber que hay bomberos aquí en Estados Unidos casi en cada barrio, en cada colonia, en cada avenida grande. Sí. Y aunque sí voy a decir una cosa, ¿eh? Mi mamá se va a acordar de esto. Había momentos en los que yo llegaba después del party y mis pantones quedaban con las botas puestas, ¿eh? Y yo en la cama acostado. Oye, muchas gracias. Ay, ya estabas estrenando para ser bombero entonces. Sí, ya estaba yo. Ve, ve, ve. Dios nos va dirigiendo, ¿eh? Cuídense mucho, ¿eh? Hasta luego. Adiós.